Muy buenas comunidades de YouTube, aquí Andrés, en la cámara le traemos un nuevo video para la de YouTube Muy buenas comunidades de YouTube Muy buenas comunidades de YouTube Muy buenas comunidades de YouTube ¿Cómo está comunidad de YouTube? Muy buenas comunidades de YouTube Muy buenas comunidades de YouTube Buenas comunidades de YouTube Muy buenas comunidades de YouTube Aquí todo voy, un nombre de salud Muy buenas comunidades de YouTube ¡Suscríbete al canal! 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 Los que me conocen desde el inicio hasta ahora es el mismo saco de wea, agresivo, peleador, directo, pero también preocupado, esforzado, le pone empeño, o sea, las miniaturas de ahora con las miniaturas del pasado son mi forma de hablar ahora con las del pasado. O sea, yo también he cambiado, he cambiado en el tema de cómo me expreso los videos, cómo me dio todo lo que mandaron los videos a todos, en serio, chicos, no saben las gracias que quiero expresar ahora y en mi mente hay mucha, mucho sentimiento, es como felicidad, asombro, wea, son tres mil, tres mil suscriptores, wea, tú crees que es un saco de wea como yo, que con juega sabe jugar cartas tal vez, que sabe una que otra cosa básica y que sabe extrapolarla o algo así, tenga esta aceptación de público o no, wea, no, o sea, yo pensé que iba a llegar a los 500 suscriptores y me iba a estancar, wea, en serio, o sea, gracias por ver los videos, gracias por suscribirse, gracias por todo, wea, siguen así, wea, siguen siendo la gente, la raja que son, wea, no, a los haters les digo, puta, a los haters siguen los videos, wea, vean los videos, veanlo, wea, da lo mismo, si no les gusta, pa' qué los ven, no sé, esa es la cuestión, pero bueno, muchas gracias, en serio, si me ven hablando bajero, perdónenme porque estoy en la universidad, a ver, vamos a ver el ambiente, ahí, el mar, la escalera, la universidad, ya, estoy en la universidad, no me pidan que esté un poquito más negre, es como estoy en la universidad, estoy flojo, no quiero estar acá, pero a la vez estoy con la sensación de puta, wea, entre mis hijos, no me escucho tu madre, eso, eh, ah, se me olvidó, Mark, también, antes que se me olvide, si se me olvidan nombres, perdónenme también, son muchos, muchos nombres, wea, conozcan a esa gente como Manu, a Matifica también, perdónenme, wea, ya, eso, no voy a decir más nombres, si se me olvidaron, perdónenme, ustedes saben que yo los aprecio, y que gracias a ustedes nos iré esto, eh, ah, sí, Nicolás Silva, el creador del Yes, y a Juan Gutiérrez también, les mando muchos saludos, porque también me dio trabajo en el mundo del Yugi, porque ahora soy comentarista en los torneos, o sea, más felino puesta, wea, wea, me encanta ver duelos, comentarlos, siempre estoy a veces viendo un duelo con un amigo comentándolo, lo comento yo solo, wea, me encanta, eh, 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 una pega, me encanta, pero bueno, eh, eso sí, recuerden, contar si busque irse, y eso ha sido todo, bueno, eso ha sido todo, y bueno, eso ha sido todo, adiós, 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 adiós. Adiós. Adiós.